En este momento nos encontramos en el Parque Central de San José del Guaviare, realizando ya el acto central político de lo que fue el trabajo durante los días 19, 20 y 21 en San José del Guaviare, que consistió básicamente en la discusión de documentos como plataforma política de marcha patriótica, la estructura orgánica y la caracterización teniendo en cuenta las condiciones departamentales. A su vez trabajamos y debatimos algo que tiene que ver con las constituyentes regionales por la solución política y la paz. Durante los días 19 y 20 de julio trabajamos en recinto cerrado aproximadamente 160 personas provenientes de diferentes organizaciones del departamento del Guaviare y Sur del Meta con el propósito de llegar o de adoptar lineamientos políticos de marcha patriótica de nivel nacional a lo regional. En este momento estamos terminando la gran marcha que comenzó desde las 9 de la mañana y que culmina con este acto central. La marcha fue una marcha pacífica. Estuvimos con la presencia de la Policía Nacional sin armas, únicamente con un bolillo, si es que así se llama, lo cual fueron compromisos adquiridos desde el Comité Impulso con la Policía. Y ahora lo que sigue ya después de esta intervención es la terminación y culminación del evento y el regreso de las delegaciones que vinieron para este lanzamiento, que ya no fueron las 160 personas, sino estamos en estos momentos con aproximadamente 2.800 campesinos y comunidad en general.